El Tío Picoza Lo va a llevar Papi va Ah, lo va a meter allá No sé si pueden ver No, porque está acá Mira Miralo, ahí va Cansado, apunte Me vengo haciendo re mal Ahí va el tío Tienes que cerrar acá Se va a meter de vuelta Y nos va a cerrar todo Entienden que recorrimos todo Allá va Tienes que cerrar Tienes que cerrar Se está cerrando El clima está muy... Acá seguimos Vamos ¡Vamos! 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 Se iba corriendo ¡Vamos! 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 ¡Ali! 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 ¡Mamá! ¡Vamos! ¡Pero va a dar por ahora! ¡Ali! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Se acaba de usar el palo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Ali! 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 ¡Suscríbete! ¡No, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Ali! 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 ¡Pero ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! Allá va con el palo y allá va el tío o sea, el hermano de él ¡Vate otro palo! Con el toro Vaya de la al costadito y el tío se bajó no puedo enfocar mucho tipo es el puntito blanco que se ve es la camioneta lo veis es el tío y ahí está el toro y ahí va Fabián pero nada ¡Ali! 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 ¡Ali!